Ya llegó su chachalaco, ya llegó su chachalaco, salga, salga, venga, vengan patojos, si ya hicieron su tarea, por supuesto, y si ya jugaron un surrato, señor, deje los trastes ahí, hombre, al rato los lava, al rato termina sus quehaceres, señora, venga, hombre, venga a echarse un sur, relax, a chachalackear un rato, vengan, acomódense y paren la oreja, que ahorita vamos a empezar los cuentos de chachalaco. Bebiendo con mucho despecho en una cantina Como fui a enamorarme de ti Ay, 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 el pobre Goyo, ay, ay, María Tecún, Chuchito Cuta, ¿dónde estás? Así estaba Goyo allí, bebiendo con mucho despecho en una cantina. Y se hermanó, gracias al poder que tiene el guaro la noche y la conversación sincera, con don Domingo Revolorio. Y ya, al calor de los tragos y los hermanamientos esas de Yo te quiero, compadre, yo también te quiero, te quiero, yo te quiero. Decidieron que se harían socios para comprar una garrafa de alcohol y traerla para la venta de regreso a la feria, y así ganar una buena cantidad de dinero. Salieron de goma y temprano, para que no les agarrara fuerte el sol de mediodía en esas condiciones. Pusieron 43 pesos cada uno, y se fueron con una garrafa de 20 litros caminando hasta el otro pueblo. En el camino iban discutiendo los pormenores del negocio. Don Domingo le decía, pusimos mita y mita, el garrafón ya lleno, lo vamos a cargar a ratos uno, a ratos el otro. Y de lo que ganemos, la mitad para uno y la mitad para el otro. Por supuesto, por supuesto, decía don Goyo. Y seguía Mingo, y lo mejor de todo, la condición. No regalar ni un trago ni a nosotros. Con ser nosotros los condueños, podemos disponer de una copa sin previo pago. Solo en cine resultan los buenos negocios, dijo Goyo. Yo tuve cantina y me la bebí. La segunda, me la bebieron los amigos. Dos cantinas tuve y me quedó la experiencia. Al llegar al pueblo y llenar la garrafa, resulta que les hicieron un descuento y les sobraron 6 pesos. Eso los puso muy contentos. Mingo Revolorio metió la garrafa en una red y se la echó a cuestas. Ahí iban los dos con el guaro en la espalda. Después de un buen rato de camino y de andar trepando y bajándose entre dos paredes de un cerro, don Goyo Yig exclamó. No me negará, compadre, que está haciendo frío, va. Ah, sí, compadre. Pero andando se quita, le dijo Mingo. Goyo Yig solo vio el garrafón en la espalda de su compadre y repitió. Mucho frío, compadre. Mucho frío. Ándele, que así se calienta y no se aflija por eso, que ya va a salir el sol. Mire pues, compadre Mingo, que tal vez nos caería bien un trago, que aunque nunca cae mal, ahora nos caería mejor, por lo menos a mí. Al estómago nos caería, compadre. Pero no tenemos para pagarlo y mejor sigamos. El pacto es pacto y no es juguete. Eso quiere decir que a usted también se le apetece, va, compadre. Ah, por supuesto. Pero no se puede, porque además de la palabra, compadre Goyo, debemos pensar que son nuestros intereses los que peligran. Si empezamos a tomar de gratis, trajo usted, trajo yo. Ay, Dios, nos acabamos del garrafón y cuando llegamos a Santa Cruz, sin nada estaba bozada vacía. Así que se fueron y siguieron caminando. Pero la humedad del camino y el recuerdo de María Tecún hicieron desesperar a Goyo. Yo no aguanto, compadre. Miren pues, compadre Mingo, yo le compro el trago. Aquí tengo los seis pesos que me sobraron. Ah, bueno, así es pagado, no hay inconveniente, compadre. Recibió el dinero y le sirvió su guacal a Goyo, que se lo sembró de un trago. Pero antes de emprender de nuevo el camino, Goyo recogió unas flores amarillas del suelo para adornar la garrafa que se le hacía tan apetitosa. Trago que raco, compadre, que lo anda adornando. No, compadre, no tengo con qué pagarlo. Pues, si quiere, si quiere, va, si quiere, yo le doy prestado los seis pesos. Ah, bueno, si es su sagrada voluntad, compadre. Uf, miren, al hacer las primeras cuentas, ahí me los descuenta y se paga hasta solito. Domingo le dio los seis pesos y luego le sirvió de nuevo su trago. Goyo se lo pagó a Domingo y reanudaron el camino. Pero esta vez, Goyo se echó a lomo la garrafa. Al rato de andar caminando y algo cansados, esta vez fue Domingo que le dijo a Goyo que se sentía un poco mal, que hace mucho tiempo que estaba enfermo del corazón y no sé qué babosadas y que si no le hacía la caridad, la campaña, el favorazo de detenerse un ratitito para venderle un su trago. Ah, no, compadre, no es molestia. Es bien para los dos porque, mire, pues, usted se beneficia tomándose el trago si se siente mal y los dos ganamos porque la venta es al contado. Lo malo sería que usted y yo fuéramos trago y trago de puro grolis ahí, de puro obsequio. Ahí sí, plancha. Pero, ¿cuál es el mal que usted tiene en su corazón, pues, compadre? Este, fíjese que lo que dicen que tengo que, porque yo si nunca me he visto mi corazón así abierto, pues, dicen que yo tengo que es la lamentada esta, la espuma del corazón. La fregada ya se va, o sea, ¿qué es? O sea, los que hemos ya sido bebedores así de trago todos los días, charita de profesión, nos queda como la baba de licor en la sangre y cuando esta baba le sube a uno, le baja a uno, y cuando esta marranada llega al corazón, adiós, Ishkamik, lo mata a uno. Pero debe haber algún remedio, compadre, ¿cómo va a ser eso? ¡Oh! ¡Ay, no! Sí, compadre, hay remedio. Es otro trago. ¡Ah, que sí, compadre Mingo! Si es su medicina y es el contado, no hay problemas, ¿o qué? Y así siguieron el camino, un poco más alegrones. Con cualquier pretexto iba majando la jarrafa de Guaro. Compadre Mingo, ¿usted quiere otro de seis pesos? ¡Ah! Yo digo que sí, compadre. Pero el pelo es que... ¡Ay, el pelo es que no tengo dinero, usted! Por un poco me arruino si le pido fiado, porque usted fiado no da. ¿Verdad, compadre? ¡Me extrañas! ¡Me extraña! Por eso, compadrito, no hay pena. No se aflija ni se afloje. Desde hoy, usted me dio pestado a la palabra. Y ahora es tiempo que yo le devuelva el favor. Aquí tiene los seis pesos. Hay de las ganancias, yo se los descrito. No se preocupe. Y así se echó el otro trago, el compadre. Ya iban los dos tan borrachos y la garrafa tan vacía que ya costaba servirse los tragos. Goyo Yic intentaba servirle su trago a Domingo, pero los dos se zarandeaban de un lado para el otro y uno con la garrafa y el otro con el guacara. Ya me veo yo allá en el pueblo haciendo los varales, compadre. Así es bella la machuzaca, vendiendo tragos aquí, por allá. Vas a querer, vas a llevar, pásenle a los barridos. Aquí no se fían, solo los que vienen mayores de cien años, acompañados de sus abuelitos. Ah, porque se ganan vendiendo a menudeo, más que por botella. Y al contado, así como aquí vemos nosotros, al contado, compadre, al fregadísimo contado. Y como usted, compadre, Goyo, ahora que usted es rico, le vendo esta profecía. ¿Se recuerda de esa canción? No, hombre, compadre, Goyo, mire, pues. Como usted, ahora es rico, va. Mire, pues, hagamos una cosa. Bébase usted el último y nos vamos a la fregada para el pueblo. El antepenúltimo, querrá decir, compadre, porque en todo caso, yo muriéndome no estoy. Desde el estributo nada más. El garrafón para servir hubo que ponerlo boca abajo. Revolorio servía sin ver bien el guacal. Y Goyo tampoco lograba encajar la maniobra porque se le movía el guacal de aquí para allá. El peor negocio, compadre, es que se le caiga el suelo ni a su madre quiere. Ay, cómo lo está botando, mire, se lo está chupando, le cierra. Y Revolorio lo regañó. Componga el guacal, pues, medio mudo. ¿Está borracho o qué? Él le pegó, ya ya ve. Mejor se me arrodilló toda la boca, dijo Goyo. Acá, allá, 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 allá. Para cuando se terminara una garrafa, los dos terminaron tirados en el suelo. Ruindad de guaro, cabrón, que nos tiene aquí tirados en el negocio. Ricos nos hubiéramos hecho, ¿verdad, compadre, Revolorio? Pero ahí está. El guaro no está. Pero está el importe y ahí está la ganancia. Porque se ha vendido solo al contado. Solo con... ¿Dónde está el pisto, compadre? No, yo, no. Ni mergas. ¿Dónde está el pisto, compadre? No. ¿Dónde? ¿Dónde está el pisto, compadre? Y tales eran los gritos y los alegatos que al final les cayó encima el auxilio municipal por escandalizar en vía pública y se los llevaron a los dos compadres. Bueno, muchachos. Así está la cosa. Así estuvo la cosa. Así que usted, señor, usted, señora, patojos y patojas, muchas gracias por haber escuchado este es su chachalaco favorito. Así que espero que les haya gustado o les sirva de algo haber escuchado estos cuentos. Y pues, otro día nos vemos preparados porque les voy a traer otro cuento para que se divierta. Así que ya me voy. Así que mucha suerte y adiós. Se despide su chachalaco. ¡Ya me voy! ¡Ya me fui! ¡Otro pueblo a divertir! Los cuentos de Chachalaco Podcast Un proyecto producido por Ana Lucía Ponciano en colaboración con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala Selección de cuentos Elaboración de guiones y dirección creativa Rodolfo de León Voz e interpretación Julio Canel Grabación, diseño sonoro y musicalización Pablo León y Juan Pablo Perea en Perea Estudios Ilustraciones Andrés Herrera Registro audiovisual Jorge López Los cuentos de Chachalaco Podcast Selección de cuentos Los puercos del rey Cuento folclórico El eclipse Augusto Monterroso Los compadres Extracto de la novela Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias Sinfonía concluida Augusto Monterroso Todas adaptaciones de Rodolfo de León Agradecimientos especiales a José Peñalonzo Una producción realizada en noviembre del 2020